El siglo XX es el referente histórico de la lucha anticolonialista del pueblo panameño. Entre muchos otros protagonistas, Omar Torrijos se destaca por haber liderado la etapa final de la recuperación del canal, logrando el desmantelamiento de las bases militares norteamericanas y, al mismo tiempo, reordenando las estrategias sociales de la soberanía popular. A contramano, sus detractores le señalan haber ejercido una dictadura que, paradójicamente, produjo el sentir patriótico más relevante, abonar en los panameños la semilla fecunda de la dignidad nacional. Omar Torrijos Herrera era un dictador. Él se consideraba un dictador. Él decía que era un dictador con cariño. Pero también, vamos a decirlo así, como buena dictadura que subió, persiguió muchísimo a otros sectores adversos a su gobierno. Desde los inicios, una dictadura dura, de verdad, fuerte. Un gobierno realmente represivo. Ahora, ¿qué es una dictadura? Una dictadura es un momento en que colapsa el orden institucional, un nuevo orden que no va a ser el viejo orden. Yo creo que Torrijos y en Panamá nadie niega que Omar Torrijos era dictador. Ahora, el problema es que si él logró o no logró, a través de esa dictadura, los objetivos que persiguió el pueblo panameño. Nosotros hemos vivido un país, una vida republicana llena de dictaduras. Lo que pasa es que quizás no vimos el uniforme. La diferencia en esto es haber visto cómo fue poco a poco cabalgando una nueva fuerza que no se inicia con Torrijos. La historia nuestra, de nuestros militares, que provienen casi todos del sector popular nuestro, influidos además por los movimientos estudiantiles, porque nosotros tuvimos una movilidad muy grande de las fuerzas populares a nivel de la educación nacional. Y eso crea también esos marcos en los militares. Este militar se va a estudiar en la escuela militar, a pesar de tener un inicio de familia progresista y de él mismo haber participado en la lucha campesina de Veragüen. Pero regresa con ese concepto, esa estructura de formación militar contra insurgentes. En la academia militar, junto a otros cadetes de similar extracción social, bautizaron el curso como el de los proletarios. Torrijos fue llamado el indio Omar. Narraba sus vivencias veragüenses y compartía sus inquietudes. Cuando fuera oficial, promovería un cambio con equidad y la eliminación de la pobreza. Ese es el torrijo que regresa, es decir, un torrijo que posiblemente guarda esa raíz muy escondida, en lo que llamaba la verdad íntima. Pero él decía las otras cosas, decía, existe una verdad lógica. Bueno, la verdad lógica que le habían puesto en el cerebro era otra tarjeta, que era la tarjeta de la contrainsurgencia y de la lucha por la represión. Y el sostenimiento de los status quo en América Latina. El golpe de estado de 1968 fue una respuesta castrense al plan de Arnulfo Arias, presidente recién elegido con el apoyo de sus tradicionales adversarios, de cambiar la estructura de la Policía Nacional, desconociendo el escalafón. Entre mayo y octubre de ese año, Bolívar Bayarino, entonces comandante de la Guardia Nacional, planeaba evitar que Arnulfo Arias asumiera el poder. La oligarquía fue una de las responsables del golpe del 68, vamos a decirlo así. Las elecciones del 68 fueron verdaderamente algo bochornoso en este país, no solamente por parte del propio gobierno encabezado por Marco Robles y otros sectores de la oligarquía, con David Samudio como candidato, sino por el propio presidente Arnulfo Arias con un grupo de oligarquía que se le aleó. Entonces ambos bandos desconocían prácticamente lo que era la ética, la moral. Es una campaña verdaderamente bochornosa y vergonzosa, que se resolvió también en los cuarteles con un pacto que hizo Arnulfo Arias con Bayarino, Bolívar Bayarino, que finalmente le reconoció el triunfo. Pero fue una campaña violentísima, hubo hasta muertos. No hablemos de robo de urna y alteraciones de actas, una cosa terrible. La juventud apoyada por el pueblo dice basta, hay que ponerle un fin a esta comedia oligárquica y a la ocupación militar norteamericana. Y estalla el 9 de enero. Es un estallido porque efectivamente el proyecto que hay detrás del 9 de enero es la protesta. Pero ¿hacia dónde queremos ir? Los panameños todavía no estamos decididos. Y la oligarquía despilfarra su oportunidad, que entre otras cosas contribuyó a que se diera ese golpe militar del 11 de octubre. El golpe militar es un golpe militar no para detener una situación, sino para tratar de recomponer. Se decreta la ilegalidad de los partidos. Se expropian fincas y empresas. Se cierran medios de comunicación. La universidad y el parlamento. Se prohibieron las fiestas públicas después de las 12 de la noche. Se exilió a dirigentes empresariales y políticos, así como a oficiales compañeros que conspiraron en contragolpes. No es sino hasta su retorno al país en 1969, tras un fallido contragolpe, que se rodeó de intelectuales y profesionales de todos los ambientes sociales y convocó a las fuerzas populares para dotar al país de un nuevo orden constitucional y social inclusivos, cuyo fin era concertar aquellas fuerzas patrióticas y el sentimiento nacionalista para emprender la lucha por la recuperación de la zona del canal. Él sabía que él no podía avanzar mucho en ese carro si no buscaba cierta gente que los condujera. Fíjate que los militares en 1968, los primeros a quienes llaman, son sectores de la oligarquía panameña. Incluso al señor Raúl Arango. Y él lo rechazó porque él creía que al día siguiente los gringos iban a invadir a Panamá. Pero sectores importantes de las capas medias aceptaron ese reto. Fíjate que entre los dos primeros miembros del gabinete de la junta llamada junta provisional, que era la junta militar, había gente como Rómulo Escobar Betancur, como Materno Vázquez, intelectuales de los sectores populares, de Panamá. Bueno, en primer lugar yo creo que el gobierno militar que subió al poder el 11 de octubre del 68 con un golpe de cuartel, es un gobierno que carecía de legitimidad. No había legitimidad en ese momento. Él la necesitaba urgentemente. Y comenzó por reclutar, por decirlo así, elementos civiles para formar parte del gabinete. Eso lo urgía directamente. Segundo, cambiar una imagen del dictador de cuartel nada más que imponía todo lo que daba su gana cambiando a quien cambiara para una lucha mucho más amplia, dándole oportunidad a otros sectores de la sociedad, como por ejemplo la clase media. Nadie puede negar que Torrigo le dio gran oportunidad a la clase media. Es la convergencia de intelectuales y de un pensamiento patriótico que difícilmente va a volver, a mi juicio, poder reunirse otra vez. No solo eran especialistas cada uno en sus respectivas ramas civiles, militares, de hidrografía, políticas, diplomáticas, sino que además creo que estuvieron animados por una gran mística de alcanzar el objetivo de descolonizar el país y pasar a otro grado de libertad y que a su vez estaba, a mi entender, pues, animada de un elemento no necesariamente político, sino de un sentimiento de nación correctamente interpretada por esos intelectuales. Eso matriculó al naciente torrigismo como un movimiento de liberación nacional y así lo demostraron los adelantos sociales logrados por nuestro pueblo desde inicios del año 1970 en los sectores agrario, laboral y de salud, la modernización institucional y el sistema de representación popular como alternativa a la vieja Asamblea Nacional, la independencia diplomática, la solidaridad latinoamericana y la capacidad de movilizar el respaldo mundial a las reivindicaciones panameñas. Sacó del ámbito de la OEA las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y Panamá y lo llevó a un marco mucho más amplio, un marco en el proceso de descolonización que vivía el mundo entonces, donde intervenían los países no alineados, los llamados países del tercer mundo, el grupo 77, y eso le dio una dimensión diferente a la lucha reivindicatoria panameña. En 1972, se convoca a una constituyente y se aprueba una nueva constitución política que recoge una serie de innovaciones que siguen excluyendo la participación de los partidos políticos para propiciar los liderazgos naturales en las comunidades. Se incluyó el conocido artículo 277, en el que se reconoció al general de brigada Omar Torrijos Herrera como líder máximo de la Revolución Panameña y se le confirieron plenos poderes durante seis años para nombrar a las principales autoridades de la administración pública. Esta obra constituye un gran punto de referencia dentro de los objetivos sucesivos que tienen que conducirnos al objetivo final de perfeccionar la independencia de este país. Las ideas y las decisiones desde el gobierno de Omar Torrijos logran que millares de ciudadanos se sumen al proyecto torrijista por su anhelo de rehacer el país. Se instala un nuevo modelo de desarrollo con justicia y solidaridad sociales. Ese proyecto impulsó una enorme transformación, pero que, sin embargo, tras su muerte física, quedó incompleta y sin consolidar. Omar Torrijos recogió y él mismo lo dijo todo el legado nacionalista que venía acumulándose prácticamente desde los inicios de la República con respecto a las reivindicaciones en la zona del canal y el propio canal interoceánico. Por eso que él pudo llevar adelante unas negociaciones que terminaron con la firma de los tratados del canal del 7 de septiembre del 77, conocido también como el Tratado Torrijos-Cárte. La dimensión de Omar Torrijos en la historia nacional habría que ponderarla como uno de los aportes más trascendentes en la construcción de nuestra nación a la luz de la historia concreta que nos tocó vivir como un país o una república naciente intervenida, ocupada y incompleta en su realidad territorial. Omar Torrijos lo que realiza con su gestión de gobierno y la conquista y la conquista de los tratados Torrijos-Cárte es completar aquella independencia que se frustró en el año 1903 en su etapa final y recogiendo lo mejor de las luchas sociales, sociohistóricas y populares del pueblo panameño de ser una colonia y todo el trauma que eso significa para un conglomerado humano. Recuperaremos esta extensión de tierra para que sea para cambiarla de dueño para cambiar amos blanquitos por amos chocolates. No vamos a cambiar esa gran extensión de nuestro suelo que hoy es incorporada a la soberanía de nuestra geografía por amos. Vamos a hacer de esas instalaciones recuperadas y de esos kilómetros cuadrados el uso más colectivo posible. Puedo recordar que fue muy difícil para el mismo Torrijos hacerle entender a sus equipos de trabajo a los que llevaron adelante la lucha por la descolonización exitosamente de que él se replegaba. las jóvenes generaciones no tienen una imagen acabada de cuán importante fue Omar e incluso esa imagen es confusa y difusa. Eso no es históricamente correcto y todos tenemos responsabilidad en que panameños como Torrijos y muchos otros panameños patriotas sean conocidos en el presente y el futuro de Panamá. Tengo una bocadita a la vista cancelo plan de vuelo. ¿Fue un crimen o fue un accidente? Creo que esa es la pregunta más compleja que gravita sobre la vida y la obra del general Torrijos. Esta trama es un periodo de toda clase de conspiraciones que apuntan a un hecho Omar Torrijos fue asesinado. La historia no guarda las cosas para la eternidad. Yo creo que a Torrijos lo mataron. Estoy convencido de eso. A Torrijos lo mataron. Yo soy de los de izquierda que dicen que a Torrijos lo mataron. Y por lo tanto también creo que hay cómplices que estuvieron muy cerca de él que fueron parte de eso. Y quería hacer lo que era justo y justo a la gente peramanea. Así que trabajé con un buen partner Omar Torrijos que era presidente de Panamá y negociamos dos tratamientos que eran muy fair para los Panamanos y los Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!